Yo era medio, no disidente, pero era medio rebeldón, ¿no? Y yo miraba el futuro más allá y con otra óptica. Decía aquí, ¿qué hago yo aquí? Y yo quería que mis canciones se conocieran por ahí, a lo mejor que era ambicioso, o sí. Y me sale a hacer historias, algunas reales y otras inventadas, que ya después con el tiempo no sé cuáles son las de verdad y cuáles son las de mentira. Tú vas creciendo y vas teniendo experiencias de la vida, y como la vida va cambiando en ti, la visión, la percepción, también las palabras van cambiando en ti. Es cuestión de olvidar. Esta semana en Consentido, conoceremos a Francisco Céspedes, cantante cubano emblemático y reconocida figura dentro de la música latinoamericana.